¡Ey! 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 Cuando era un niño, me dijeron Si no crees en Dios, te vas a ir al infierno Me sigues también, allá nos vemos Somos, Gertrupe ¡Ey! 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 C'mon Looouuu Lo uventos son niños yories altanяниincoln ¡Suscríbete al canal! 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 No hay para atrás, solo para adelante Esta canción se llama Alimentado por tus mentiras Fear of Deception Envazar por tus mentiras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!